hola chicos este es un vídeo explicativo porque quiero sacar las dudas de cómo se consigue el nuevo partner que bueno estarán viendo en imágenes bueno la cosa es que este partner vino con una canción que sería esta esta canción bueno la cosa es que primero tengo que comprar la canción y después primero que nada tengo que decir que este este partner es de tiempo limitado o sea tenemos un tiempo empezó el día de ayer y va a terminar dentro como acá lo marca dentro de seis días 0 horas después de esos seis días no se puede conseguir más eso es lo que significa el tiempo limitado o sea que hacer un partner de tiempo limitado tienes un tiempo límite para conseguir el partner o no lo conseguí más a menos que lo vi rogar que el desarrollador lo vuelva a lanzar como ha pasado con girabe y elite eso sí fueron relanzados pero de este partner bueno para los que se van a comprar la canción los que pueden bueno tienen que jugar el word entran al word ya cuando compraron la canción van a la carpeta 0 extra entran ahí y acá le va a estar apareciendo la cosa del evento la escalera del evento ingresan ahí y bueno van completando de uno en uno hasta completar toda la escalera y ya se van a tener su partner acá como recompensa a una cosa antes que se vayan o sea yo entiendo muy bien lo que es no poderse comprar un partner me ha tocado con style bueno un partner que le mostraré en pantalla que nunca lo conseguí porque en ese momento no tenía una forma de pagar o gastar dinero en el juego como no tenía una forma y tampoco y bueno me lo perdí así que yo también los entiendo chicos para los que no se puedan comprar los entiendo con el kokoro igual que no se desanime por tener un par de tiempo limitado no significa que no puedan disfrutar del juego eso sí le estaré trayendo como es las características y todo eso más adelante cuando la suba a tope eso es todo lo que quería decir ahora sí bye bye y cuídense todo tú